El problema propuesto número 72 de esta guía de estudio de matemáticas financieras dice de la siguiente manera una persona compró a crédito un televisor en 4 mil el interés que se cobra es de 3% mensual y durante los primeros 6 meses pudo pagar 250 cada mes pero a partir del séptimo mes su pago se incrementó en 50 mensuales es decir pagó 300 al final del séptimo 350 al final del octavo serían 400 en el noveno y así sucesivamente ¿Cuándo terminó de pagar la deuda? Esa es la pregunta primera ¿Y cuál es la cantidad exacta del último pago para que se liquide totalmente dicha deuda? La respuesta que nos proporciona el libro de texto en el capítulo segundo libro de texto de fundamentos de ingeniería económica de Gabriel Bacurvín en su cuarta edición al final del capítulo segundo vienen estos 84 problemas propuestos y dice que termina de pagar en el mes 14 y su pago debe de ser de 496.93 céntimos pues bueno parece ser un ejercicio un poco complejo no lo es es muy sencillo yo mira en Excel lo vamos a contestar en Excel por lo tanto con una matriz este cuadrito de 3 por aquí vamos a colocar el 6 porque vamos a iniciar en el mes 6 ya que entonces por 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 por 9 en este cuadrito tendríamos la la respuesta esta es una forma una sugerencia de respuesta te invito a que antes de ver como lo realice yo que fue la primera forma como se me ocurrió hacerlo pues intentes de resolverlo por ti mismo igual y encuentras una manera más sencilla de resolverlo bien en esta columna por donde ponemos los números de los periodos en esta pondremos los valores futuros que se van a ir dando o sea los valores de la deuda en cada uno de estos periodos al final de cada uno de estos periodos y en este iremos poniendo los incrementos de los retiros entonces en esta como he dicho los valores futuros de dicha deuda cuanto equivale una vez hechos por supuesto los retiros y por último veremos en que mes vamos a ver si efectivamente en este 14 es cuando se termina de liquidar con el valor que debe de de ser de 496.93 tal cual lo pone aquí la respuesta del ejercicio en en el libro de texto bien entonces aquí pondremos el valor futuro de la deuda en el punto 6 ya que se hicieron esos 6 depósitos como dice aquí de con un valor actual de 4000 una tasa de interés por ciento del 3% mensual la cual no hay que convertir en nada ya que está dada mensual y los meses que se van y se va a trabajar el número de periodos de forma mensual también y los retiros se pudieron hacer los depósitos se pudieron hacer de 250 entonces con estos datos llegamos al asistente de funciones y pedimos la función valor futuro para que nos devuelva este valor en el punto focal 6 en el argumento de tasa pondremos el punto 0.13 el NPR que vamos a considerar aquí serían 6 porque fueron los 6 pagos y otra cosa es que son vencidos al no mencionar que son al inicio del periodo los pagos fueron de 250 pondremos 250 y el valor actual es de 4000 a este lo dejaré positivo y pondré negativo este valor actual para que me lo devuelva positivo acá y me dice que son 3159.11 ya cerrados las facciones decimales y aquí tendríamos el valor de la deuda estos 4000 después de haber pagado 150 durante 6 meses al 3% equivalen a 3159.11 aquí vamos a poner el valor de los retiros que se van haciendo iniciando con 300 por supuesto ya que el séptimo es de 300 y aquí se van incrementando en 50 entonces sabemos que sería 350 llenamos hacia abajo y suponiendo que esto fuese así pues llegaríamos a 650 en el último ya no debe de ser debería ser de 496.93 tal como lo pone aquí el libro de texto aquí es muy sencillo lo único que vas a hacer es ir capitalizando cada uno de estos valores por periodo entonces pudiéramos hacerlo con 60 funciones o bien simplemente con multiplicando el valor presente que sería cada uno de los anteriores por uno más y a la n sin embargo podemos hacerlo aquí con la insertando la función de valor futuro también y ponemos la misma tasa ya que no ha cambiado ni va a cambiar en alguno de los periodos el n pero será uno siempre será el 7 menos 6 el 8 menos 7 etc es uno y consideraríamos el anterior como actual pero a esto una vez que lo tendremos tendría tendría que ser aquí el resultado lo tenemos en 3253.88 no lo vamos a dejar tal cual sino que aquí en la misma fórmula le vamos a poner que reste este valor sin anclar nada simplemente que vaya cogiendo cada uno de los valores tal cual anteriores tal cual van a quedar implícitos en la fórmula sería entonces de 2953 una vez hecho este retiro de 300 simplemente llenamos hacia abajo un fill down y para obtener el valor de final en este punto pues lo único que tendrás que hacer es posesionarte en este en esta celda y quitar por supuesto este retiro de los 650 por eso nos sacaron negativo y entonces llegar a este resultado que es el valor correcto aquí tendríamos los 496 que son precisamente los mismos que nos da como resultado el libro de texto 496.93 de esta manera pues es lo mismo en el mismo video encontrarás aquí mismo encontrarás el enlace correspondiente al ejercicio siguiente de esta guía de estudio así como la lista de reproducción completa con todos los video tutoriales que la conforman muchas gracias por la atención prestada a este video que espero sea útil gracias Gracias.